Sí, Luis el cargo, no, 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 no. Él me acusó de eso fue, él me acusó de robos. Escúchame. Y que tú estás amenazando con una bricha eso. Él me acusó, mejor que todavía, porque si me acusó de robos, yo soy yo de Antonio Jiménez Peña, hijo de un oficial de la policía, hijo de una familia honesta si me acuso de robo él tendrá que buscarme a mi prueba porque yo no tengo ningún tipo de necesidad dice que tú tienes razón, eso sobra pero si me está acusando de robo que me entregan los videos si él es el querellante a quien se le robó lo que él está haciendo poniéndose en perjudición delante de la población porque está abusando de una persona que no roba y no tiene la necesidad se logra ver como una persona por dos pesos y medio puede trencar otra en un solo segundo por, 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 que pobre entonces que tú haces por esa zona yo parqueo en el banco de reserva siempre pero donde está esa bricha cuando ellos fueron me encontré a mí en el parqueo mío o sea, la acusación de fantasma funciona que tiene una bricha donde está esa bricha enfoque ese hombre que fue lo que le roban ahí, pregúntale pero enfócalo pero pregúntale que fue lo que le robé pregúntale pregúntale un celular a una mujer un celular a una mujer y hoy ¿cuál es el nombre tuyo? no, el focame sí, hombre, papi ¿cuál es el nombre tuyo? el nombre es tuyo nada más que chiquear en la suerte lo mismo dice ¿cuál era la querellante que era buque? pues miren que fue verdad ¿cuál era la querellante? yo te lo voy a buscar ¿cuál era la querellante? y la persona que se parquea ahí quiere cuanto obligado que le den la gente que se parquea y las mujeres ¿que tú le pides a su tridad? que no, que no pase por ahí más que se los quiten del centro que no vaya al centro más él eso es lo que yo quiero de él ¿él tiene mucho tiempo por ahí? no, es lo que va a hacerle la vida imposible a las mujeres ahí ¿qué tiempo tiene ahí? él tiene como dos él se va y vuelve él dura meses que no va cuando hace de la travesura él no vuelve ¿el nombre de él? ¿cuál es? Johnny le dicen Johnny le dicen Johnny le llaman yo lo que quiero decir es que se le hace la paz hombre es que se le hace la paz no, es que se le hace la paz no, eso fue en esto yo lo entendí yo lo preguntamos eso se va a estar ahí yo veo disculpas porque quizás se me parece el mal porque también yo no sé si me parece el mal ya que somos personas que tenemos acontecimientos de la vida y saber y lo bueno es que ya caigo al tiempo que su manca hay un pobre ahora yo no lo digo me voy a repetir de noي yo no me compito a mis emociones hemos tenido tanto una salida y una experiencia de la vida ¿ves? con el tengo mis siglos con su corazón pero a cada quien les favorece de toman con el perdedor 3-4